Se vacía al centro, la deja Amrabat para Charles, ahí está el control, avanza Juan Carlos, es Juan Carlos finalmente el que se va de uno de dos, le puede pegar, ay que golazo puede ser, tocó en la mano, no venado al colegiado, tuvo la acción del disparo, puso al centro, tocó en la mano, tocar, tocó seguro, aunque estima el señor Estrada Fernández que fue de forma involuntaria. Ahora vemos de nuevo la acción de Amrabat con Juan Carlos, fantástica la acción de Juan Carlos, dejando en el camino a los dos centrales y cuando se recupera Lombard le toca en la mano, claramente, y bueno, en la estimación del colegiado está el decidir si esa mano.